Los alcaldes de Apodaca, García, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Santa Catarina, San Pedro y San Nicolás se unieron para enviar una carta al presidente con el fin de solicitar una reunión urgente para hacer frente a las afectaciones que dejó la tormenta tropical Jana en la entidad. En la misiva, dirigida a Andrés Manuel López Obrador con copia al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, los municipios pidieron en primera instancia y, entre otras cosas, instrucciones inmediatas para que la entidad pueda enfrentar la contingencia. Asimismo, solicitaron a la Federación la atención inmediata de los regiomontanos afectados por daños en sus patrimonios, pérdida de enseres domésticos y seguridad social, así como recursos para la ejecución del proyecto metropolitano del Arroyo Topo Chico, además de los desasolves del río Santa Catarina y La Silla. Gracias por ver el video.